Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión, como estaréis viendo en el título, diseño final de PlayStation 5. Al fin enseñan algo, menos mal, lleva siendo hora. Y como sabréis muchos, ayer por la noche hubo un evento de PlayStation en el que se han enseñado bastantes, bastantes videojuegos. El modelo de la consola, o bueno, de las consolas, os lo voy a ir poniendo por aquí por pantalla. Y venga, en este vídeo me voy a centrar solamente en el diseño de la consola, en el modelo que han sacado, ¿de acuerdo? Solamente en la videoconsola. Luego subiré otro vídeo hablando de los juegos y bueno, hay muchísimo de lo que hablar, hay mucho que desgranar en toda esta información que ha salido del evento. Como decía, lo primero de todo, la videoconsola, las videoconsolas. Finalmente va a tener dos modelos, ahí lo estáis viendo, PlayStation 5, PlayStation 5, Digital Edition. Bueno, lo primero de todo, antes de nada, un saludo a aquellos que criticaban a la Xbox All Digital. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? PlayStation, PlayStation Digital Edition. No está mal, como estáis viendo, es el mismo modelo, pero sin el lector. Prácticamente es lo mismo, pero con un poquito más estilizada. Incluso se podría decir que prácticamente parece el modelo original, ¿vale? Que se le ha puesto el pegote ahí del lector de discos. Otra cosa que se puede saber, por el lector de discos parece minúsculo, ¿vale? El lector de discos parece minúsculo. Eso da la sensación, ya se ha visto por ahí comparativas, de que es la consola más grande que se ha visto nunca. Es enorme. Bueno, ya decían por ahí que iba a ser más grande que PlayStation 4 Pro y ciertamente tiene toda la pinta, ¿vale? Tengo que decir del diseño final que a mí personalmente no me gusta. Parece un model directamente, parece un router puesto de pie. Y personalmente no me gusta nada. Hay que decir que habéis estado ahí muy atentos todos a esa presentación. Increíble todos los memes que han salido sobre PlayStation 5. Me han encantado, me he reído muchísimo. Y como sabéis, yo hice un vídeo de Xbox ha llegado y ha dolido y creo que efectivamente hablaba de todo esto, de los memes que se hacían con Xbox. Y la verdad es que entre la nevera, que dicen algunos, de Xbox y el modem, pues ya nos han equipado la casa entre Microsoft y PlayStation. Y bueno, aparte de lo que me pueda parecer a mí el diseño, que como digo, no me gusta, tampoco entiendo el motivo de ser blanca ahora mismo. Creo que la primera consola que fue blanca en el mercado de PlayStation fue el modelo Slim de la primera PlayStation, la PS One, ¿vale? Era un modelo muchísimo más chiquitito y blanca. Ahí empezaron a poner consolas blancas, pero pensé que iban a seguir la estética de negro. Al final combinan los dos colores, negro y blanco, no está mal. En ese sentido, los colores, pues bueno, me gusta, me gusta que sea blanca, que combine con el negro. Los colores creo que han acertado, que está bastante bien, pero el diseño no me termina de convencer. Estoy viendo mucho para allí, ¿vale? Porque lo tengo ahí en pantalla. Como sabíamos, el render del mando ya se ve más oficial, ya se ve ya un mando más que puedes coger, no es simplemente una imagen, ya era un diseño mejor lo que han mostrado. Y lo que más llama la atención de todo, que prácticamente está planeada o está pensada para ser una consola que se pone de pie. Trae una base, por lo que vemos ahí, no sé si vendrá incluida en el pack. Luego también en el vídeo de presentación se veían unos cascos, se veían una estación de carga para los mandos. Se veían un par de accesorios que no sé si vendrán con la videoconsola, imagino que no. Traía una cámara también, traía un par de accesorios incluidos, que no sé hasta qué punto vendrán con el propio pack de la videoconsola, o si se tendrán que comprar aparte, hasta ahí no lo sé. Pero como decía, hay muchísima, muchísima información, como estamos viendo, el modelo All Digital, el modelo Digital Edition, viene solamente con un botón, lo vemos ahí, el botón de encendido y apagado, y el de lector viene con dos botones, el de extraer y expulsar disco, y el de encendido y apagado, dos puertos USB, por lo que parece ahí, y poco más, las branquias, parecen unas branquias ahí alrededor de la videoconsola, del pico del cuello, del cuello de Caiba. Qué bueno, tío, qué bueno, es que he visto cada meme por ahí, buenísimo. Y qué decir, qué decir, a mí como diseño final, no me gusta, he visto por ahí algunos renders que había hecho algún fan, que incluso utilizaba la propia prensa, que me gustaba más, me parecía más bonito, incluso mejor planteado. Este es que lo veo enorme, veo que es una videoconsola enorme, es que el lector parece de miniatura, parece una miniatura el lector, cuando prácticamente en una Xbox One ocupa casi la mitad de la consola, lo que es la entrada del lector, y aquí se ve minúsculo, pero minúsculo. Poco más que decir, aquí estáis viendo el diseño final. Al final, van a sacar dos versiones, Digital Edition y PlayStation 5. Aquí se ve muy claro lo que son las intenciones, ¿de acuerdo? Como decía en algunos videos atrás, comentaba que se quería pasar prácticamente al formato digital, que el mercado estaba avanzando hacia el formato digital, y aquí vemos claramente las intenciones de PlayStation a pasarse definitivamente al formato digital. Son opciones que dan a la gente, incluso se está especulando, todavía no se sabe precio, pero se está especulando el precio de las videoconsolas, que rondarán los 600, 650. Esto no es nada oficial, ¿de acuerdo? Esto son especulaciones de la gente, pero también lo que se está hablando es que van a valer lo mismo, con o sin lector. Esto no creo que realmente sea así, me imagino que la de sin lector será algo más barata, tiene que ser algo más barata, aunque dicen que valdrán lo mismo, y la única diferencia será el tamaño del disco SSD, que una será de un tera y la otra de dos teras. No sé hasta qué punto eso es cierto, no hay nada confirmado por parte de Sony ahora mismo, entonces no podemos hacer más que especular. Lo que sí se puede decir ya es que prácticamente han matado a la retrocompatibilidad, y ahí lo podemos ver por el tema del lector. Si realmente la consola del lector es más cara, volverán a ser como hicieron con PlayStation 3, ¿de acuerdo? El que quiera retrocompatibilidad, en este caso física, va a tener que pagarla con este suplemento que será el lector. Esto siendo los primeros modelos de la videoconsola, empezamos por dos, ¿de acuerdo? Más adelante seguramente, como en todas las generaciones, acabará saliendo algún modelo slim de la propia consola, y se verán otros diseños. La pregunta es, ¿habrá en ese diseño slim de PlayStation 5 con lector, o ya querrán quitarlo por completo? Esa es la pregunta. Lo que yo decía con las consolas de Xbox, siempre y cuando te den las opciones, que te den opciones a ti como consumidor, tener una digital, tener una con lector, es decir, que te dejen elegir a ti cuál es tu opción preferida, qué es lo que más te conviene, eso lo veo perfecto, pero que te intenten llevar de una manera forzada a quitar el lector, o que tengas que pagar un extra bastante gordo por él, no sé hasta qué punto eso va a ser beneficioso. Como decía, poco más tengo que decir de la consola, no sé si realmente luego se va a poder poner inclinada, eso es algo que desconozco todavía, pero bueno, poco más que decir, enseñaros la videoconsola, deciros cómo se ha presentado, que son estas dos versiones, con lector y sin lector, que ya sería una consola totalmente centrada en lo digital, y luego se criticaba la Xbox All Digital, pero bueno, aquí está después, la otra cara de la moneda, después de criticarlo, pues oye, vamos a intentar hacerlo, porque vemos que es beneficioso. Lo que me preocupa de esto es que sea una tendencia, y que los próximos modelos ya vengan sin lector, eso sí me parecería ya algo malo, algo malo. Pero bueno, veremos el tema de la retrocompatibilidad, esto lo hablaré en un siguiente vídeo, comentando los videojuegos, porque ha habido bastantes que se han presentado, algunos van a ser remasterizaciones para PlayStation 5, otros son exclusivos, otros no lo son, tienen exclusividades temporales, y como hay muchísimas dudas sobre esto, como se suele dar la información a cuenta gota sobre este tema, quiero hacer un vídeo centrándome totalmente en los videojuegos que se han presentado, y cuáles serán exclusivos, cuáles no, cuáles serán exclusivos temporales, y todo este tema. Por aquí dejaros el diseño final de PlayStation 5, simplemente dar mi opinión, comentar un poquito qué me ha parecido este diseño, poco más puedo decir de él, porque han enseñado muy poquito de la videoconsola, apenas han hablado de ella, simplemente han enseñado el modelo, pero no han dicho especificaciones, ni cómo está montada, cómo se ensambla, ni nada por el estilo, como por ejemplo hizo Xbox enseñando su Xbox Series X. Así que bueno, poco más que decir por aquí, como siempre, muchísimas gracias a todos, y hasta la próxima.